Hace poco terminé de escuchar el audiolibro de Angus Fletcher, Wonderworks, que se podría traducir como Trabajos mágicos o maravillosos, las 25 invenciones más poderosas en la historia de la literatura. Llegué a este libro porque en el podcast de Malcolm Gladwell menciona este libro y de hecho platica con el autor Angus Fletcher sobre los cuentos de hadas. En particular Malcolm Gladwell se dedica varios episodios en destrozar la sirenita de Disney y pues me llamó la atención y pues escuché todo el libro de Angus Fletcher que es muy recomendable ya que combina pues la historia en su relación con la literatura pero también con las neurociencias en el sentido que con evidencia muy reciente pues nos platica sobre los efectos que los recursos literarios tienen en nuestro cerebro. Y pues bueno, trae muchísimas cosas muy interesantes. Una de ellas es que pues la lateralización del cerebro entre pues un hemisferio siendo más lógico y racional y otro más creativo y artístico es un mito. Más bien la división entre los hemisferios es entre optimista y pues no diría pesimista sino preocupón. Entonces el hemisferio izquierdo que tiene que ver más con el sistema parasimpático y con la relajación y el derecho tiene que ver más con el sistema simpático y con el reflejo de huir o pelear, fight or flee en inglés. Entonces dependiendo de pues cuál de estos sistemas domina nuestro pensamiento en algún momento pues vamos a pensar de manera diferente o actuar de manera diferente. Entonces nada más quería comentar sobre uno de los capítulos de los 25 que tiene que ver con cuentos de hadas y pues al parecer se pueden remontar al renacimiento en Italia con Giovanni Straparola y pues Italia había tenido muchas situaciones difíciles y entonces pues Straparola escribió cuentos de hadas que tenían final feliz sin ninguna causa aparente en el sentido de que a los personajes les iba muy bien sin necesariamente merecerlo. Entonces pues pasaban cosas y al final las cosas salían bien y para el contexto en el que fueron creadas pues fueron muy bienvenidas como que ayudaron a que las personas se sintieran mejor a pesar de todos los tiempos difíciles que acaban de pasar entonces se volvió muy popular. A través de distintas generaciones pues esto se fue propagando por Europa y llegó a Francia y ahí Straparola estuvo expuesto a versiones ya un poco modificadas de cuentos de hadas en particular de La Cenicienta pero a él no le gustó esta idea de que a los personajes les fuera bien sin merecerlo entonces las arregló entonces solo a las personas buenas o a las que hacían cosas buenas les iba bien y a las personas malas o que hacían cosas malas les iba mal. Entonces creo que podemos dividir los cuentos sin causalidad que pues eran los cuentos de hadas originales en el sentido que pues simplemente las cosas pasaban por serendipia y después de Pegor los cuentos con causalidad donde pues el que a una persona, a un personaje le vaya bien o mal tiene que ver con las acciones o con su carácter o con su forma de ser. Y pues bueno, ambos tienen problemas porque los cuentos que no tienen causalidad pues no necesariamente tienen buenas moralejas en el sentido de que si a La Cigarra que no trabaja durante todo el verano de todos modos sobrevive el invierno pues entonces ¿para qué nos esforzamos? ¿no? Entonces pues como que desde entonces la mayoría de los cuentos de hadas sí tienen moraleja y sí hay cierta causalidad en las historias. A los que hacen cosas buenas les va bien, a los que hacen cosas malas les va mal. Entonces las educamos un poco de manera didáctica para enseñar a niños y adultos también que pues el comportamiento moral va a traer cosas buenas y si rompen las reglas les va a ir mal. Sin embargo resulta que estos cuentos de hadas que tienen causalidad también pueden generar culpa en el sentido de que si las cosas no nos salen bien o tenemos una situación difícil pues tendemos a pensar de que es porque somos malos ¿no? Entonces ¿por qué nos fue mal? Pues porque hice las cosas mal ¿no? por la causalidad que nos inculcan en estas historias y pues Disney está repleto de errores garrafales en esta dirección y pues muchos otros cuentos de hadas de los siglos recientes. Y entonces podríamos preguntar ¿cuál es el bueno? ¿no? ¿qué cuentos de hadas deberíamos de inculcar a nuestros hijos? Y yo creo que depende mucho ¿no? Yo creo que distintas situaciones pueden tener causalidad o también hay algunas situaciones que simplemente son azarosas. Entonces es muy difícil generalizar y decir pues todo pasa simplemente por azar no hay causalidad porque si hay cosas causales pero tampoco podemos decir ah todo tiene una causa entonces si pues no sé se cae un avión pues todos los pasajeros que iban en ese avión eran habían hecho algo ¿no? y pues bueno aquí podemos también hablar un poco sobre el concepto de karma que pues es básicamente causalidad en sánscrito entonces podríamos usar la frase clásica el que hierro mata hierro muere y pues esto a veces se cumple y a veces no porque hay fenómenos que tienen causalidades muy claras pero también otros que no tienen una causalidad son puramente azarosos y no solo eso sino que la mayoría de los fenómenos tienen un poco de ambos entonces es un poco un digamos ni todo está completamente determinado ni todo es completamente al azar entonces hay un balance entre el azar y la necesidad que pues de hecho es el título del ensayo de Monod que acaba de cumplir 50 años y esta idea de balance entre azar y necesidad pues en los 80 se elaboró un poco más en el estudio de los sistemas complejos como un balance entre orden y caos y pues es básicamente la idea de que si todo está predeterminado si todo está fijo pues entonces no hay espacio para innovación o para explorar alternativas lo cual pues no es deseable pero si todo es azaroso y no hay ningún orden pues entonces perdemos todo lo que ya teníamos no podemos mantener soluciones que ya eran buenas y entonces necesitamos un balance entre esos dos extremos y bueno regresando a esta idea de karma en budismo tibetano se dice que cuando uno alcanza la iluminación pues uno se da cuenta que el karma es una ilusión al igual que todo el mundo condicionado y la meditación de hecho nos ayuda a purificar el karma esto como entendemos esta purificación si digamos si alguien hizo algo malo como puedes purificar eso que hiciste para que no tenga los efectos que podría tener pero no sé tal vez esto se podría ver como saltar del mundo de la causalidad al mundo de la serendipia pero a final de cuentas esto es simplemente aceptar las cosas como son independientemente de si son causales o azarosas pero a final de cuentas esto es simplemente aceptar las cosas que no se da cuenta de 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 que no se da